¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La Orquesta Panorama! Mónica, te queremos agradecer de manera especial que estés esta noche con todos nosotros porque te voy a contar algo que a lo mejor tú no sabes, que supongo que no sabrás. Después de 24 años de historia de la Orquesta Panorama, pues tus canciones siempre fueron fundamentales en la trayectoria. Ya hace, no sé, como más de 10 años o 10 años de Sobreviviré y desde siempre montamos un gran espectáculo y la Orquesta Panorama siempre se significó por algún tema en algún momento dado de Mónica Naranjo. Por eso desde aquí queremos pedirte y para ti el aplauso más grande de esta noche porque lo mereces, de verdad. ¡Gracias por estar aquí! ¡Arriba ese aplauso! ¡Mónica Naranjo! ¡Mónica Naranjo! ¡Mónica Naranjo! ¡Mónica Naranjo! ¡Gracias! ¡Gracias por estar todos los éxitos con vosotros! La gran sorpresa y la comidilla de ayer entre nosotros fue ¡Estos músicos son la hostia! ¡Son la hostia! ¡Son la hostia! O sea que me lleva un gran recuerdo y, sobre todo, haber colaborado con una causa tan justa. ¡Pues ojalá nos veamos pronto! ¡Gracias! ¡Mónica Naranjo! ¡Buenas noches!